Quiero que sepas que nunca pude, solo un momento olvidarme de ti Que aunque sabía que era imposible, que me prohibía pensar así Y ahora que has vuelto, ahora me encuentro, que tu mirada me sigue igual Quieres decirme y yo lo entiendo, lo que en palabras no me dirás Si está prohibido, prohibido, prohibido Prohibido que abren nuestros corazones No hay quien prohíba mirarte y que entienda Lo que sin hablar me quieres que sepa Si está prohibido, prohibido, prohibido Prohibido porque lo quieren los hombres Aunque tu dueño feloso te guarde Piensas en mí, mientras eres tu amante Quiero que sepas que nunca pude, solo un momento olvidarme de ti Que aunque sabía que era imposible, que me prohibía pensar así Ahora que has vuelto, ahora me encuentro Que tu mirada me sigue igual Quieres decirme y yo lo entiendo, lo que en palabras no me dirás Si está prohibido, prohibido, prohibido Prohibido que abren nuestros corazones No hay quien prohíba mirarte y que entienda Lo que sin hablar me quieres que sepa Si está prohibido, prohibido, prohibido Prohibido que abren nuestros corazones Aunque tu dueño feloso te guarde Piensas en mí, mientras eres tu amante Si está prohibido, prohibido, prohibido Prohibido que abren nuestros corazones No hay quien prohíba mirarte y que entienda